Perfecto. Ahora sí, vamos a entrar a lo que usted nos comenzó a platicar, perdón si me interrumpí. Níbez Paniagua, la líder organizadora de equipos de trabajo, la que hace que las cosas sucedan, la emprendedora de proyectos. Ese proyecto que inició en el año 1975, con un proyecto ante el Secretario de Educación Pública, e inicia en una escuela secundaria, una escuela secundaria técnica, en el patio de una escuela secundaria técnica. Ese primer proyecto llegó ahora a ser la Compañía Nacional de Alianza Folclórica. Y la escuela. Y la escuela, exacto. Hay tres etapas muy importantes dentro de esta agrupación, maestra, que usted dirige, que inició con cuatro o cinco maestros, escasamente, cuatro maestros, y que tenían más de cien, usted nos comentaba, más de cien personas. Fueron seiscientos noventa y nueve jóvenes los que detectamos con jóvenes de talento para la alza. Y tiene tres etapas. La primera, El maestro folclórico de la Dirección General de Educación Secundaria y Técnica, es muy... El maestro folclórico de la Dirección General de Educación Secundaria y Técnica, nace de un grupo de cuatro maestros, el maestro Vallejo, la maestra Rosa María Macías, el maestro... Maestro... Gastón de Saavedra Alviano y Rosa María Macías Morán. Sí. Los últimos dos eran... El tercer maestro, Gastón de Saavedra Alviano, era maestro de Educación Física. Y a él le aproveché la técnica de enseñanza de su doce para la niña. Rosa María era maestra, creo que de primaria también, pero era bailarina más que maestro. Pero tiene una proyección muy bella que les enseñaba a las chicas a manejarse muy libremente. El maestro Vallejo era maestro de Educación Física. Pero ya había sido presentado en la Secretaría de Educación Pública o maestro del primer año con un sistema de enseñanza donde, al hablar las bases de un primer año, él ponía en acción a los niños. Y terminaba con un juego o con un canto. Y el trabajo era muy interesante. Y una servidora que ya había yo incursionado primero en mi carrera necesaria de tecnología, y había yo empezado con el primer programa de la hora... La Hora del Aire, la Escuela del Aire. En Canal 11. Yo todavía estaba en el último año de la escuela y me tuve que escapar por las retras de mi escuela porque no me dejaron salir y yo tenía que ir a firmar esto. Ojalá que se rescate el año video que fuimos a presentar en la letra Adolescencia. El autor era el maestro Rodolfo Arana, que fue un excelente maestro de educación, de lanza contemporánea, desgraciadamente muy joven. Pero yo creo que él fue uno de los maestros que me enseñó más la disciplina porque era verdaderamente exigente y podría llegar a decir, es que fíjese que decía, es que no se hace afuera de tu vida. Tú tenías que estar aquí ahorita y es lo único que me interesa. Entonces, con ese manejo, esas cosas están extraordinarias. Espero que podamos organizar ese video porque ese es parte de la historia en español, ¿verdad? Muy bien. Inicia con los cuatro maestros. Después de cierto tiempo, llegamos, empiezan las salidas, las giras, los viajes. Habiendo sido directora de la Academia de la Danza, habiendo sido parte del equipo de maestros de todas las especialidades dancísticas para hacer el cambio del sistema nacional a la enseñanza profesional de la danza, yo era la única que tenía un título de educación física para el nivel pedagógico. Entonces yo me convertí en la representante para ir a arreglar todo lo que teníamos que pedir de permiso. Pasa eso, me hacen las escuelas y cuando nos reparten las escuelas, que a mí me otorga la danza fotológica, verdaderamente tenía un potencial todavía superior a lo que está en este momento. ¿Por qué? Porque la Escuela Nacional de Educación Folklórica, Nacional de Edad Folklórica, tenía un paquete con una saliente como investigador, como maestro, como organizador de promociones y como recopilador de la historia de la danza fotológica. Entonces realmente ya ese tipo de especialidad ya estaba quedando involucrado en la antropología. iban más allá. Exacto, mucho más allá. Entonces, claro, se hicieron las escuelas, yo tomé la escuela y la dejé cuando me di cuenta que los jóvenes que tenían la oportunidad de prepararse en casa tenían que venir a la escuela especial. ¿Verdad? Normal. Pero había muchos talentos y me conformé. Ese es un documento que yo tengo que en seis meses que duró mi investigación en 52 escuelas secundarias técnicas, en el turno marquipino y en el turismo marquipino, encontramos no menos de mil niños con mucho talento para la danza. De esos encontrados, al citarnos, se reunieron seiscientos y cuatro niños. Cuando hablamos con ellos y luego con sus padres, muchos padres aceptaron, pero otros no tenían pareja ni un. extra de cañón que usaban para ir a la escuela. Y de ahí me surge a mí de decir estos niños no se deben perder. Para la danza. Para la danza. Y ahí es donde yo empiezo con los 500 primeros y hacemos grupos de 60. Pido la decepción o falta de dinero para sus camiones, pero los que dan niños con mucho talento, todos, tantos que en el primer año. Ah, y debo confesar algo porque el ingeniero así sabrá. Todavía vive aquí, yo le agradezco muchísimas cosas, porque me encargó, entre otras, antes de esto, en que los cursos de verano se dejaran de hacer en el patio de aquí, en la Academia de la Danza Mexicana. al hacer cinco sedes para los cursos de verano de maestros de educación primaria. Y fui la que hizo ese trabajo y en vacaciones andaba yo de aquí a San Luis, de San Luis, a Campeche, de Campeche, a Cuernavaca y el último año que estaba estudiando fue ese trabajo que se tomó en México. Eso tuvo una respuesta extraordinaria, porque ¿saben qué sucedió? Los maestros que se aglutinaban aquí, en este centro, hicieron relación y después iban a los otros estados. Y hubo un intercambio riquísimo de lo que tenía cada maestro en su estado. Segunda etapa de la agrupación México Ballet Folclórico. Y tercera etapa a partir de 1984 Compañía Nacional de Danza Folclórica. Se pueden sumar más de, a lo mejor me quedó corto, más de 25 giras internacionales y otras tantas más, muchas más al interior del agrupulador. Y muchas más en el Distrito Federal. En el Distrito Federal nos presentamos no solo en todas las generaciones, nos presentamos hasta en donde había un poco de arenas modernizas al sur del de la ciudad y tuvimos la suerte porque yo creo que eso nos cayó como suerte. Estamos, hasta la boda, existió un camión de, ¿de camión? El vagón. El vagón del arte. Así fue hecho para que se vieran funciones de teatro en los lugares aledaños. Pero ese vagón estaba parado por ahí y el ingeniero Vázquez Salauco lo descubrió y me abrió y me dice maestra, ¿cómo ven? ¿Podrán subir sus muchachos y bailar ahí en ese pedazo? Sí, ingeniero, sí, pero, bueno. Y vimos todas las generaciones y todos los mares aledaños dimos función durante todo el mes de diciembre y esto era el trailes que quedaba la parte del motor del chofer ahí se hizo un hueco para hacer un mini vestidor toda la caja se abrió de un frente se abrían las puertas y ya quedaba el teatro aquí en medio y acá había otro camerín y la maestra viene a esa la boca porque se paraba en un rincón y les explicaba a las gentes lo que iban a ver por qué iban a ver y de dónde era y ya la gente cuando llegábamos en la turca que tenía el camión oía la misiquita y en algunos lugares muy retirados salían con sus sillas para sentarse y ser en el público yo creo que esa la lo hicimos realmente ojalá que nunca se hubieran acabado y así lo hicieron todas las generaciones porque hay una reciprocidad nosotros llevamos un trabajo que ellos desconocían un mensaje pero nosotros nos nutrimos con el mensaje único al querer aprender lo que no tenían ¿sí? En 1989 maestra usted recuerda tres sucesos marcaban la agrupación la compañía uno de ellos fue la medalla de oro en la olimpiana del folclore en Dillon en Francia por otro lado la función la primera función que dio el Palacio de Bellas Artes con su compañía y por otro lado el reconocimiento que le hace la asociación de locutores como el mejor espectáculo de el año ¿qué duele que se ponga? sí yo creo que es ahí cuando la compañía nacional de danza folclórica recibes el orgullo primero porque verdaderamente esa gira fue muy especial ya se habían hecho otras y afortunadamente cuando se es joven se tiene un poquito de miedo a lo desconocido pero es un poquitito porque a los cinco minutos de que te enteras ya dices sabía no de hacer nada entonces los bailarines primero recibieron la educación por parte de nosotros para el manejo la conducción los alimentos teníamos un bailarín que era naturista y le dije pues o te enseñes a comer de todo porque de gira no te van a tener todo lo que te tiene tu mamá y se confió eso y llegó a ser uno de los mejores bailarines pero lo más importante es que con esas giras el cuerpo el cuerpo de baile los bailarines en general regresaron con una imagen muy diferente de la vida regresaron a darse cuenta los valores tan importantes que tenemos en México y que no los vemos y que en lugares tan pequeños como se reunían y hacían esfuerzos por tener lo que acá nos sobra entonces esa revaloración es un manejo de madurez precioso que verdaderamente después se comportaba con objetos mucho mejores más conscientes ¿no te pareció nada? sí por supuesto totalmente entonces ese punto fue el más importante porque yo insistí en hacer más giras no era el hecho de voy a viajar y voy a gozar no, no era voy a ver culturas superiores a las que hay en México pero si nos vamos a la historia de México cuánto desconocemos y cuántas culturas eran superiores entonces toda esa revaloración hizo a esos bailarines el tener un manejo de decisión que todos están en este momento ubicados en responsabilidades y a su forma de ser sus propios hogares cambiaron ¿ok? porque tuvieron la oportunidad de comparar y de darse cuenta de que México oeste México si lo miráramos serían maravillosos la compañía llega a tal nivel que si mal no recuerdo 1997 1998 Juan Gabriel Alejandro Fernández buscan a la compañía y ahora Alejandro de la Mora me parece en esta última etapa lo que hicieron decirles es que cuando Juan Gabriel me hizo favor de invitarlos fue cuando hizo el homenaje a las cantantes mexicanas y trajo a los ciudadanos a Guadalajara en el plato de Ollana bien eso fue precioso y yo les debo decir ¿sabe qué pasó? se trabajó más o menos como cinco meses de las nueve de la noche a las tres de la mañana los jóvenes que es el maestro estaban de los cuatro a los ocho ensayaban con el maestro Vallejo olían coreografías manejaban las cosas y la maestra Níbez estaba desaparecida había veces me decían ¿usted ya no va a venir? no sé si yo no voy a venir pero estamos haciendo un trabajo muy difícil créanme fue una etapa preciosa de aprendizaje porque las cosas de trabajo de esa época había que ajustar la propuesta había que no demeritar el valor de la danza folclónica que no fueron niñas a darle vuelta a cantar sino que se respetara era un espectáculo hecho para eso y resultó verdaderamente extraordinario porque en primer lugar el repertorio pues el señor escogió lo mejor de él y las cantantes y los cantantes fueron de lo más disciplinado y aceptaron todas las sugerencias y los bailarines crecieron en una forma preciosa crecieron artísticamente hablando crecieron como seres humanos y se sintieron tan importantes que bueno regresaron fascinados también fuimos los primeros en acompañar a su primer función o presentación de Vicente Fernández actual lo del papá me tocó con el ingeniero con el ingeniero de Juan un buen día llegó a nuestras instalaciones ah porque a la hora de que formamos ese ballet primero empezó en el patio luego nos dieron medio tallez y después cuando el terremoto nos hicieron las instalaciones la embajada de Inglaterra es el local que todavía tenemos que todavía tenemos esfuerzos por darle mantenimiento pero que de ahí han salido muchos bailarines profesionales sin saber lo que les cuesta un carrera a un bailarín más ¡Gracias!